Estamos con Fernanda Díaz y Bruno Cerone porque el Instituto Mixto de Turismo está trabajando a full porque se está realizando la FIT de la Feria Internacional de Turismo y después de 15 años Tandil vuelve a tener su propio stand con un esfuerzo importante. Bruno, Fernanda, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Fernando anduvo por allá. ¿Vos, Fernanda, te tocó? No. No, no te has quedado acá. Primero, contemos a la gente de qué se trata esta feria. Si me hagas... Sí. La FIT es la Feria Internacional de Turismo, digamos, latinoamericana. Es la tercera o cuarta feria más importante a nivel mundial de turismo. Hay más de 280 stand en todo el país y también del exterior, digamos. Es una feria que está apuntada dos días al público general, que digamos que es una gente que está buscando un viaje, y después dos días para profesionales, ya sean agencias de viajes, o gente del rubro. Como decía vos, Claudio, nosotros hace 15 años no teníamos stand propio. Siempre compartíamos stand-up en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, para que te des una idea, alquil un stand creo que son 200 y pico metros, y ahí ponen distintos escritorios donde cada ciudad, pueblo bonaerense, que se considere turístico, puede exponer sus bondades, digamos. En este caso nosotros consideramos a través del Instituto Mixto de Turismo, así que era el año conveniente para hacer un esfuerzo, y bueno, eso fue lo que hicimos y tuvimos tan nitido un stand propio, al lado de Mar del Plata o al lado de destinos que también son importantes. Entonces eso es lo que nos permite a nosotros como ciudad, es tener una identidad propia, digamos, salir un poco del stand de la provincia de Buenos Aires, como para diferenciarnos como ya como una ciudad turística. Estoy leyendo acá, Diego Fernández del Instituto Mixto nos manda, dice, se realizaron hoy tres presentaciones de productos locales en vivo, con degustación se dirigió el encuentro de Mercosciudades, se presentó la primera fiesta del queso, se presentó el segundo congreso provincial de enoturismo, ambos van a ser en noviembre, se presentó la tecnología aplicada realidad virtual, recibimos reconocimientos, bueno, han estado con todo, mira, esto es solo hoy. Participación de instituciones de forma activa en la promoción del destino desde los stands, se recibieron a medios y propuestas de promoción apuntando a la temporada de verano y del 2020. Bueno, y además Fernanda, supongo, presentar esto y apuntalado también por este estudio que se hizo desde el CONICET como Tandil, una de las ciudades mejores para vivir, con mejor calidad de vida, hacen un combo realmente espectacular, ¿no? Y la verdad que desde el sector turístico siempre apuntamos a la calidad, ese ha sido el eje del norte y en eso coincidimos todas las instituciones también y desde la parte de la dirección de turismo, así como a los tandilenses nos gusta vivir bien y disfrutar de esta ciudad, deseamos que quienes nos visitan la pasen de la misma manera y nos vuelvan a elegir y nos recomienden, ¿no? Y para todo eso está bueno todas las acciones que se vienen realizando en forma conjunta desde el Instituto Mixto y a través de las diferentes instituciones para justamente promocionar la ciudad, ¿no? Y no quedarnos solo en un marco de naturaleza, sino que podamos trascenderla, ¿no es cierto? La naturaleza es nuestra principal fortaleza. Bueno, ¿cómo fortalecemos estas sierras que tenemos? Bueno, agregando valor, agregando servicio y generando eventos, ¿no es cierto? Diego, aquí nos mandó un montón de imágenes, cosas que agradecemos, bueno, todos los sabores ahí de tandil, tandilesa, la torta, bueno, obviamente, las picadas clásicas, muchos productores, mirá, ahí hay unos cuantos, mirá, ah, Diego también se puso de productor, mirá. Diego se puso ahí de... Sí, ah, Diego, mirá. Faltaba un productor. Ya lo vamos a ver ahí. No, después lo que es importante, Claudio, si me dejás, que nosotros el sábado tuvimos la visita del Secretario de Turismo de la Nación, que es Gustavo Santos. Sí. Digamos que vos, fíjate, eso es lo que te da pauta del nivel de importancia que tiene la ciudad turísticamente, ¿no? Porque había, como yo te digo, 250 están, y que el Secretario de Turismo vaya directamente ahí, digamos, es como que nosotros un poco de orgullo nos da y nos está diciendo que vamos por buen camino, digamos, ¿no? Como anecdótico, llevamos un módulo de aerosilla, que lo montamos sobre resorte. ¿Cómo es eso? Llevamos una silla, mirá, y hicimos el paseo en aerosilla con realidad virtual, digamos, entonces vos te ponías el aparato ese, el aparato de realidad virtual, entonces vos hacías el viaje de 360 grados, te sentabas en la silla, la silla se movía, y bueno, la gente hacía cola para subirse y sacarse la foto en eso. Combinando un poco, digo, ambas propuestas que van muy bien en la ciudad, lo tecnológico. Exactamente, vos recorrías la sierra como si fueras un viaje en la silla a través de la realidad virtual, realmente eso para nosotros estuvo buenísimo. Y como decía Fernanda, bueno, eso es lo que te hace, digamos, que te genera una cierta distinción, digamos, de que Tandil no es más una ciudad que tiene turismo, sino es una ciudad que ya se perfila como ciudad turística. Estamos hablando, bueno, con gente del Instituto Mixto de Turismo, con Fernanda, con Bruno, que nos están contando sobre la FIT, que se está realizando ¿hasta cuándo? ¿Hasta mañana? Hasta mañana martes, mañana finaliza, sí. Y hoy y mañana prestadores turísticos. Ah, bien. O sea, ahí van los que realmente están buscando alternativas como mayoristas. van, exactamente, exactamente, exactamente. Y bueno, y también se generan vínculos, no sé, todo el tiempo sirve como para generar nuevas oportunidades. Claro, ni hablar. Qué bueno, Tandil, bueno, un destino elegido y como decías vos, creo que el turista que viene y se encuentra hasta veces atendido por el mismo dueño. Es una cosa que no pueden creer que resalta en la amabilidad del servicio, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que más les gusta. Hacemos foco en eso y también tiene que ver con, por ejemplo, a nivel de la asociación de cabañas, siempre decimos que lo que más tenemos es un trabajo colaborativo, ¿no? Porque es muy importante como a veces nos compartimos la cadena de disponibilidad. Claro. Lo que no queremos es que la gente no encuentre lugar, queremos que tengan un lugar donde alojarse. Entonces, si yo ya estoy completo, digo, ¿quién tiene lugar? O yo me falta, tengo cabañas disponibles, pongo en el grupo. Bueno, y es increíble, pero así vamos completando la disponibilidad, está re bueno. También como trabajamos en el sentido de experiencias que nos tocan atravesar con diferentes huéspedes o compras con proveedores que necesitamos hacer. Así que, bueno, es muy interesante el trabajo que se hace y de esa fuerza mancomunada es que sale hacia afuera lo que la gente percibe es algo lindo. Justamente se sienten cuidados, se sienten bien atendidos, sienten que hay esfuerzo. Y lo que hay también, aparte de todo lo humano, es como que hay constantemente inversión, ¿no es cierto? Porque tanto Bruno en el complejo del Sentinela como en el Hotel Libertador como nosotros en las cabañas es constantemente siempre tenés que estar renovando algo, invirtiendo en algo, ayornándose. Bueno, y esa rueda está buena que se siga generando desde cada uno de los lugares para que sea potenciada a nivel ciudad, ¿no es cierto? Bueno, Fernanda Díaz, Bruno Cerone del Instituto Mixto de Turismo nos están contando lo que está ocurriendo en la FED, en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, ahí en Palermo, en la Sociedad Rural cuando termine ya vendrá el director de turismo, gente del instituto también para contarnos los resultados. Sobre todo queremos saber qué pasó hoy y qué va a pasar mañana donde, bueno, especialmente los que están interesados en buscar destinos se ocupan de ver, bueno, a ver qué alternativas tiene Tandil. Así que estaremos atentos a eso. Chico, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Fernando. Gracias, gracias, Bruno, muchas gracias.